Hola chicas y chicos y les muestro lo nuevo que encontré el día de hoy 8 de agosto del 2022 en Prichos de Plaza Universidad miren llegaron los peladores pero también hay rojo como les enseñé la otra vez y ahora ya había verdes y esos aleritos en forma de cactus que se me hicieron bien bonitos bien coquetos y también van llegando verdad otra cosa que también llegó son los vasos en forma de foco pero en color rojo que solamente había en color verde y miren esto está muy bonito son unos tazoncitos o platitos pero viene el paquetito con dos y cada uno te sale a 11 pesos porque pues en Prichos todo cuesta 22 y ahí vienen esos dos juntos empaque en par y hay de varios colores y se me hace muy bonito ahí puedes poner los condimentos para el pozole de esa de ese día que se celebran las fiestas patrias mucha gente en méxico hace pozole entonces esos creo que son perfectos para poner los condimentos o lo que acompaña pozole y también trajeron esos pocillos de peltre ahí en los tres colores de la bandera verde rojo y blanco miren aquí les enseño el rojo y aquí les enseño el blanco esos pocillos son de peltre y los traen en diferentes temporadas y ahorita tocaron esos colores por el 15 de septiembre también trajeron esas cubetitas de aluminio también hay verde blanca y roja les digo todos con los colores de la bandera entonces esas cubetitas pueden servir para decorar creo que es muy buena opción miren aquí está la roja y de adentro son plateadas todas también llegaron los tarros cerveceros miren esos están muy bonitos y por el precio están excelentes esos se los estaban pidiendo mucho a la señora y ya llegaron otra vez esos se terminan muy muy rápido dice cervecero es un tarro cervecero y están muy lindos también lo que llegaron el día de hoy son esos vasos para el agua esos vasos son de vidrio y ahorita llegaron en color azul en color rosa traen su correa y su tapita son como termos hay en color negro y en color verde bueno mi esposo tiene un termo que compró en mercadolibre y se parece pero estos son de vidrio verdad también hay en color morado esos te caben en tu bolsa son muy prácticos para que tomes yo pienso que les ha de caber como medio litro o menos y también llegaron estos otros transparentes con su tapita color plateada y su correa hay igual de varios colores la correa rojo amarillo creo que hay gris, rosa ese es gris, si es gris de esos también los puedes llenar y tener en tu refri ya con tu agua y así pues te tomas unos 4 o 5 al día y tomas el agua necesaria verdad miren también está ese con listón rosa bueno la correa para que lo agarres hay en color anaranjado y recuerdo que también había en color azul si miren también hay en color azul y otra cosa que llegaron fueron estas tazas que en otras ocasiones han llegado de diferentes colores colores pastel más que nada y el día de hoy llegaron tenían una caja en color blanco y creo que está muy bien porque así puedes hacer una un set de 6 tazas blancas creo que están muy bonitas y miren llegaron estos platos de melamina dice plato creo que plato en forma de carro para los pequeños y está muy bonito aquí vamos a leer que dice si plato carrito está muy bonito también llegaron estos vasos de melamina que están bien bonitos esos fueron mis favoritos pienso que eso está simulando una fresa si son fresas pero de diferentes colores pero la verdad que está muy bonito dice vaso para bebé y aquí está el vaso para el plato de carrito con esos muñequitos tan bonitos que a los niños les han de encantar y los motivan para comer miren también llegaron estos frascos la verdad que están bonitos hay diferentes colores ahorita los van a ver todos pero el diseño todos están muy bonitos para la cocina bueno a mí se me hicieron muy lindos ahorita les voy a enseñar cuál fue mi favorito por los diseños se me hace lindo el color hay cuatro diferentes diseños en este prichos de plaza universidad miren este es otro es el color verde ese es de vegetales igual pero mi favorito fue el de tapa azul como que es todo para hornear o algo así si miren para hacer pastel les trae los bowls los utensilios de cocina ahorita en el verde estaba viendo esa o es una berenjena no me acordaba del nombre es esa de ese vegetal miren aquí este es mi favorito está bien bonito trae todo como para que hagas pasteles la batidora la leche y de esta colección de otoño también trajeron cactus en color morado esos son muy bonitos también hay en color café ese color me encanta como se ve y también tienen en color azul de esta colección han traído varias cosas en todos esos tonos si están muy lindas pero de los tres mi favorito es el color café se me hace muy elegante muy bonito y miren continuamos con la misma las mismas tonalidades y están esos estuches para poner tu cepillo cuando vayas de viaje el paquetito trae tres y cuesta 22 pesos está un excelente precio y miren ahora para el regreso a clases para peinar las niñas o a las aunque no vayan a la escuela trajeron varias varias cosas de esta línea de belleza como esa diadema con sus pasadores mis favoritas fueron estas son 10 piezas por 22 pesos creo que está excelente y aparte son diferentes diseños los colores están bien lindos miren que bonitas o no les gustan a mi me encantaron también están esos pasadores en forma de corazón en color melón rosa y amarillo están bien bonitos y esos otros que bien no sé que son como unas orejitas de algo pero están bien bonitos miren estos también se me hicieron lindos lindos para que peinen a sus niñas y una no se dejaba peinar bueno yo ni las sabía peinar bien pero miren estos se me hacen bien bonitos bueno a mi me encantaron y aquí tenemos estas también bandas para que te maquilles para que te pongas la mascarilla lindos se acaba de comprar una hace 15 días en el mercado y desde cuando quería una y yo no había visto que en precios hubiera si no se lo hubiera comprado pero bueno ya tiene una no sé si vaya a querer después otra y aquí están estas de además también están bonitas hay en color rosa en color que color es este amarillo o color mostaza también están muy bonita y también tienen en color rojo no es vino es que en la cámara no sé cómo se ve pero es color vino y también están muy bonitas esto es lo nuevo que vi chicas es lo que les grabo porque yo fui a ver si ya tenía la señora todo lo de otoño pero no les ha llegado esperemos que si les llegue porque en ocasiones anteriores no les ha llegado pero en esta ocasión espero que si miren están esos marcos también que yo no los había visto son marcos dorados o rose gold están muy bonitos y también están estos otros de madera ahorita Prichos está trayendo hay de gran variedad como les dije en la ocasión anterior para que pongan sus certificados de que se graduaron yo creo que para eso los trajeron bastantes fotos de tus graduaciones creo que es por eso y aquí está este portabelas en color plata que la otra vez que fui solamente lo vi en color dorado pero esto está muy elegante muy bonito ahora para navidad esta jarrita ya la habían traído en ocasiones anteriores yo no sé ustedes como para qué la utilizan pero está de muy buen tamaño y estas licoreras las volvieron a traer son hay tres tamaños de licoreras hay unas bien minis estas son las medianas y también hay más grandes ahorita abajo había unas de las más grandes de aquí se ven miren están ahí al lado de las tacitas esas tacitas siento que son como para café expreso pero quién sabe si aguante lo caliente miren esa es otra como les dije la otra vez creo que estos son unos bonitos recuerdos para alguna fiesta aquí se las enseño y este es otro diseño que yo no había visto es un diseño cuadrado que también está muy bonito miren como les decía espero que en esta ocasión si traigan lo de otoño porque en años anteriores yo recuerdo que en este prechos no ha llegado pero ojalá que en esta ocasión si llegue porque hay cosas bien bien lindas mañana primeramente dios voy a ir a grabar a walmart y ahí les voy a mostrar si ya está lo nuevo de otoño para que vayan a comprar lo que más les guste y miren esa es la licorera grande la verdad que si está grande y creo que es excelente para dar de recuerdo en alguna fiesta en una boda en unos 15 años y aparte la pueden llenar y pues como yo andaba buscando lo de otoño fui al Prichos que está en la providencia naurrera de la providencia para ver si tenían algo nuevo de lo de otoño y no encontré nada pero les estoy mostrando este portagafetes y este organizador de cable de la colección Gummy Beers que yo no los había visto y aquí les enseño este Prichos es un Prichos muy chiquito bueno no tan chiquito pero no está muy surtido así no tienen como todo lo de las colecciones pero también traen cosas bonitas y eso es lo nuevo que yo no había visto en otros los otros Prichos que les había grabado y les enseño lo que encontré aquí recuerden es el Prichos que están alrededor de la Providencia y miren aquí encontré estos enfreadores en forma de pandita que en otros lados no los había visto lo que encontré aquí en este Prichos que tienen muchas flores de diferentes diseños ahorita las van a ver miren tienen bastantes y afuera también tenían entonces les paso el dato a las chicas aquí de Pachuca por si quieren ir a comprar flores ahí es lo que tienen bastantes flores y tienen varias cositas de colecciones pasadas lo que ahorita estaré haciendo es recorriendo otros Prichos para ver que encuentro de la colección de otoño para avisarles si las vayan a comprar si les interesa aquí tienen un poquito de la colección de Bob Esponja miren y pues lo que les hice fue un pequeño les grabé así en los stands no ahí no grabo bastante o no grabo con mucha confianza porque una vez me dijeron que no entonces voy y grabo lo que puedo pero ahí también tienen esos frascos que están bien bonitos miren ahí no vi el azul y de la colección del 15 de septiembre también tienen esas tacitas como tequileras los platitos que viene el set de dos y los molcajetes para la salsa también tienen las jarritas de vidrio pues si si tienen cosas no tal como que unas las colecciones completas miren ahí están las licoreras bien chiquititas las mini que se ven bien chistosas pero igual le puedes ir ahí y encontrar algo que en otro lado no encontraste bueno chicas el video ya casi va a terminar muchas gracias por verlo este video fue de dos prichos espero que les haya gustado y si es así por favor no olviden suscribirse y compartirlo que eso me ayudaría mucho y muchas gracias a todas las personas nuevas siempre les digo lo mismo porque tengo que agradecerles que se suscriban y que estén aquí viendo los videos que comenten que compartan de verdad que les agradezco de todo corazón y esperen mañana otro video primeramente dios de walmart lo nuevo de otoño que encontremos o lo nuevo que encontremos en walmart las novedades por el momento es todo me despido de ustedes deseándoles una feliz noche y muchas gracias a todas y a todos y las veo mañana en un próximo video bye miren aquí también llegaron los frascos de vidrio para el agua de los dos diferentes diseños se los muestro para que los vean por si viven más cerca de ahí los quieren aquí también están estos floreros que yo no había visto bueno ahora si me despido hasta mañana muchas gracias y las veo mañana en otro video adiós bye